Nicolas Sarkozy se resiste a confirmar los rumores de que él y su esposa Carla Bruni estén esperando un hijo. Es el único que falta por pronunciarse sobre el embarazo de su mujer, pero el presidente francés ha sido más sutil que su padre y solo ha excusado a la ausencia de Bruni, asegurando que no puede viajar. El jefe de Estado francés y la compañía de Bruni viajó a la ciudad de Avillán, con motivo de la toma de posesión del presidente de Costa de Marfil. En ella, ante la pregunta de una mujer interesada por la primera dama, Sarkozy salió al quite contestando que su esposa no le ha acompañado al continente africano por no poder viajar. El hecho que hizo saltar las alarmas sucedió el pasado día 17, cuando la primera dama de Francia se negó a una comparecencia pública a contestar a las preguntas de los periodistas sobre los rumores de embarazo, el mismo día en que el padre de su marido los había confirmado en una entrevista al periódico alemán Bild. La emisora de Radio France Info ha sido la encargada de emitir estas bonitas e informales declaraciones que para los medios franceses han supuesto la confirmación implícita de que la pareja francesa está esperando un retoño. A pesar de que todos esperaban que reconociera la noticia del presidente francés de una vez por todas, las declaraciones vertidas en Costa de Marfil, Sarkozy una vez más ha vuelto a lardear de su don de palabra con una sutilidad habitual en él, para dejar en el aire un embarazo que parece estar más que confirmado. Gracias por ver el video.